Bueno, estamos con Marcos Puch, Marcos otro triunfo con bonus, 10 puntitos, dos jornadas, bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy bien, es un trabajo del equipo que sigue de la temporada pasada y bueno, es continuar haciendo poco a poco. ¿Cómo los viste hoy? Arrancaron, me parece que los últimos 40 minutos fue un poco que largaron el pie del acelerador, ¿no? Los primeros 40 a un ritmo muy alto y tal vez los últimos 40 fue, como decía Tapu, Fren, regulemos. Bueno, sí, quieras que no, 80 minutos son 80 minutos, entonces si vas poco a poco todo el partido, mal, hemos de mejorar esa faceta del juego en la segunda parte y a ver si podemos seguir mejorando. Baja solamente Neil hoy que faltó, así que el equipo casi completo, me parece que se viene armando una base de acá a la temporada fuerte, fuerte. Bueno, falta Neil, pero también faltan Romu, Héctor ha salido ahora, Josep Pulet, gente del segundo equipo, todos están disponibles, no solo un jugador, sino yo creo que es el grupo, puede entrar cualquiera. Bueno Marcos, te dejamos ir y ahora vamos a ver a tu hermana que está jugando en hospitales. Bien hecho, a ver si ganan. Gracias. Gracias. Gracias.